Estamos aquí en el gran estadio Parral Verificando, constatando el avance de esta gran obra para la afición parralense Para los mineros de Parral Es una obra que está a punto de concluirse Estamos ya en la fase de las terracerías prácticamente terminadas Después viene la impregnación con asfalto Para de efecto ahí colocar una carpeta de pasto sintético Que habrá de aguantar por lo menos 10 años Que es la garantía que tiene esta carpeta Con mantenimiento mínimo Habremos de hacer algunos trabajos también de rehabilitación de baños Entre otras acciones que haremos aquí en el estadio Parral Para beneficio de Parral, para beneficio de su afición Por ello estamos muy contentos de poder participar La indicación de nuestra gobernadora es precisamente El poder servir a los chihuahuenses Y en el deporte también estamos presentes